Muy buena potencia Pelota en el aire De arriba Alto Valle Va a ser el 3, va a ser el 3, va a ser el 3 Si se ve, está, 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 está el 3 de Alto Valle 3 de Alto Valle, muy merecido por cierto Bueno, el 3 fue convertido por Sebastián Izaguirre Una jugada muy buena, muy buena factura De Truzzi, el chico nuevo De la Picasa Rugby Club Estamos con Gastón Truzzi Nuevo jugador del elenco del Alto Valle de Río Nido de Neuquén Jugador de la Picasa Contanos un poco, Gastón, en tu bebé, ¿cómo fue? Fue, bueno, la verdad que es un poco duro pasar de ahí, de jugar O sea, yo soy un club a la vez Por ahí no es tan, tanta presión, tanto eso Pero en sí hay que poner muchas ganas por ahí Para poder, bueno, jugar y entrenar todos los días Porque si no es complicado por ahí querer hacer algo sin entrenar Y eso, o sea, siempre esperé estar en seleccionado A pesar de ese poco juego, bueno, para mí es un gusto Gracias Gastón